El día de hoy te invitamos a que viajes con nosotros hasta la ciudad de Toledo. Para ello te invitamos a que observes la imagen de esta pintura que hizo Diego Rivera en 1912. En esa época él obtuvo una beca para ir a estudiar a Europa y ahí conoció a Pablo Picasso y algunos otros pintores que estaban proponiendo nuevas maneras de pintar. Como podemos ver en la imagen, Diego Rivera utilizó figuras y formas geométricas como las que Picasso y Juan Gris utilizaban en sus imágenes y de esa manera creó la composición del paisaje de la vista de Toledo. ¿Puedes reconocer en esta figura los cuadrados, rombos, triángulos, rectángulos y pentágonos? Así, a partir de figuras y formas geométricas, los pintores cubistas, como en esa época Diego Rivera, Pablo Picanzo y Juan Gris, hacían retratos de personas, pinturas de objetos y paisajes. En este paisaje también podemos descubrir algunos edificios. En la parte de arriba puedes encontrar una torre. Esta torre es parte de la catedral de la ciudad de Toledo. A la derecha podemos ver el Alcázar, que era la residencia de los reyes cuando iban de visita a esta ciudad. Si vamos bajando la mirada, encontrarás también los techos y construcciones de diferentes casas de las personas que ahí habitaban. Podemos también ver cómo la ciudad está construida sobre una montaña, de tal manera que podemos ver la piedra y la altura y los desniveles de las rocas sobre las cuales se asienta la ciudad. Hay una sección azul en la que podemos ver el río Ta y al frente encontramos un poco de vegetación que representa el paisaje de la ciudad.